Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Bueno pues es lamentable que nuevamente la necesidad recaudatoria del gobierno caiga sobre los bolsillos del usuario final en lugar de ajustar los egresos del gobierno y eliminar gastos innecesarios tanto del gobierno de la república así como de los poderes legislativo y judicial. En la escalada de aumentos que seguramente provocarán los incrementos en los precios de los combustibles golpeará con dureza a todos los mexicanos principalmente a la capacidad productiva de pequeñas y medianas empresas que les imposibilitará su permanencia y pondrá en riesgo su capacidad generadora de empleo. De acuerdo con especialistas financieros y económicos la escalada de aumentos de precios incidirá directamente en los principales productos de la canasta básica antes que finalice el primer trimestre de 2017. Para Economía y finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas